Siguiente personaje que ha marcado la agenda, lo primero que estamos revisando junto a nuestro buen amigo Manchitas y la cosa nostra en este regreso con todo a Mentiras Verdaderas. Ese candidato presidencial es el señor Sebastián Sichel, Darío Quiroga. Sí, bueno te cuento, tú lo sabes Eduardo, se lo cuento a los amigos y amigas que nos ven cada noche, cada noche en que la red nos saca el congelador y nos pone nuevamente en escena. Estábamos ya con mucho frío, con mucho frío, pero bueno, qué bueno estar en este lugar tan cálido. No, contarle a la gente que nos juntamos días previos con Alberto, con Mirko, y hacemos el análisis entonces de quiénes van a ser en este caso los tres figuras de las últimas semanas. Y cuando hicimos la conversación, se lo estoy desclasificando, y conversamos de pronto quién podía ser de la batalla presidencial, porque estamos a dos meses y medio de una presidencial y como que no calienta el todo. Estábamos preocupados de lo que pasa con Rojas Vá de lo que pasa en la convención, en buena hora. Entonces veíamos si alguno de los candidatos o candidatas presidenciales merecía. Y en realidad el único, con algunos matices que tenemos con Mirko y con Alberto en la opinión, pero el único que está jugando, este es el adjetivo, el verbo clave, jugar. El único que está jugando es sin dudas Sebastián Sichel. Desde mi perspectiva, ya pongo un acento un poco más personal, me parece que es el sueño de los publicistas. Sebastián es el sueño de los publicistas. Porque yo creo que si él fuera cantante, si él fuera compositor, sería el que haría, en una banda, sería el que haría los coros. Se podría dedicar a hacer jingles. Es decir, él entiende la lógica de meter cuñas. Padre, familia, cuña. Título universitario, cuña. No voy a respaldar a los parlamentarios que apoyan el cuarto retiro, cuña. O sea, él entiende, está jugando de chico a grande, entiende que con el único que tiene que jugar es con Gabriel Boric. Y por lo tanto, de alguna manera nos ha mostrado, como es un candidato a los seis o siete, si es que medio se mete, que están en competencia, que está jugando, entiende. Y va, yo creo, de chico a grande, haciendo lo que tiene que hacer, entendiendo que la única posibilidad de él es jugar permanentemente con Boric y esperar que Boric en algún minuto tropiece, se caiga. Y en ese sentido, me parece que Sebastián Sichel ha tenido una estrategia, a mí me parece, un poquito de plástico, exagerada a veces, tensionando la cuerda, incluso con su propio sector político, con los presidentes de partidos, con las bancadas, pero hay que darle el crédito que está haciendo política, entendiendo que en dos meses y medio tiene una elección presidencial. Sí, Sebastián Sichel ya ganó. Él llegó, escondió en la maleta el gobierno de Piñera, partieron dándole la... Ah, ya ganó él como persona. Ah, claro, ya partieron dándole la Corfo porque era como el nombre de este grupito de gente que venía a la concerta y terminó defendiendo al sector, al oficialismo, en un contexto que no puede ser más difícil. Es el candidato del sector que gobierna y que gobierna de un gobierno que entregó contra su voluntad la constitución, entregó la AFP, hundió la economía. Ah, esas cosas en el mundo de la derecha son caras. Y por lo tanto, él está validándose por sobre todas las cosas en ese mundo. En su gallito con los partidos le está diciendo a los empresarios del sector, a los que rocan el sector, es decir, conmigo no hay permisividad a estas cosas de los presidentes de partidos que se arrancan con los 10% y todo. Pueden hacer lo que quieran, pero si no me obedecen, yo los voy a sancionar. Y entonces está construyendo un liderazgo que él sabe que en la derecha no se construyen los partidos de la derecha, se construyen la derecha económica. Y entonces hay mucha ganancia. Y como dice bien Darío, él está jugando el juego de ser el retador. Entiende que le toca el rol de segundo, porque la derecha sigue siendo la derecha, y tiene un peso histórico y una votación de base siempre importante en Chile. y sale a buscar al rival. Es como el boxeador que sale a tomar la iniciativa. Que ya lo hizo en la primera estación, digamos. Ojo, algunos pueden decir, ah, pero cómo esa estupidez de que Boric no tiene hijo. O esa otra estupidez que Boric no terminó su carrera. Ojo, a veces hay campañas súper estúpidas que prenden, como por ejemplo Chilesuela. Y entonces Sebastián Sichelo es ningún tonto, y probablemente en una más encuesta aparece en un cierto nicho de votantes que esas cosas son sinónimos de gobernabilidad todavía para chilenos que van a votar probablemente de grupos etarios mayores. Y él está yendo a buscar esos votitos. Así que tacharlo porque es impopular o es políticamente incorrecto en las redes sociales. De tanto no entender de qué se trata una campaña, que es una puesta en escena. Ahí, como dice Darío, él juega con Boric, porque entiende que es el único y no hay más. Y al mismo tiempo en ese juego trata de rescatar algo de lo que podría llevarse Kaz. Y le preocupa a Kaz, porque Kaz no tiene una mala puntuación. De hecho está capitalizando buena parte el voto al rechazo. Y tiene que mostrarse duro, y tiene que mostrarse dominando la escena, porque si no Kaz se lo come. Alberto, ¿tú cómo ves el panorama, la perspectiva de Sebastián Sichel, uno de los personajes del mes? Yo creo que ha sido un muy buen candidato en todo el proceso de campaña. Ha logrado enfocar muy bien. De hecho, muchas veces no le leen la jugada a sus propios correligionarios. La derecha ha criticado muchísimo a Sichel por esta estrategia de atacar a Boric. Y es curioso. Y él tiene que resolver muchos problemas. De hecho, hablaban de Kaz. Y Kaz va a ser un problema porque justamente, dado que la derecha se achicó, la derecha tiene la tendencia, cuando sea chica, a encerrarse en aquellos que cumplen más su ideario. Y entonces le parece a la gente de derecha que es posible votar primero por Kaz y después votar por Sichel. Pero de tanto votar por Kaz al principio pueden dejar a Sichel sin nada. Entonces no comprenden lo que implica. Él entendió que tenía que ir por Boric. Entendió una cosa que es muy difícil de entender hoy día porque no nos damos cuenta. Antiguamente el trabajo sucio lo hacían otros. Pero otros que tenían nombre. Diputados. Que tuvieran un nombre. Que la gente lo respetara. Se acuerdan los Kazalagos. Exacto. La elección del norte. Eso no existe hoy día. Como no existe más gente que tenga el peso que tiene Sichel, tiene que hacerlo él mismo. Y él no tiene miedo de ir y meter estos temas. Y lo que decía Andaridio, lo que decía Mirko, es muy importante. El argumento de Gabriel Boric nunca ha trabajado, salió de la universidad sin terminarla, va a ser diputado y nunca ha trabajado, es un argumento que a cierta generación de hombres particularmente le molesta mucho. Le duele, le molesta, le da rabia. Hombres de más de 50 años, clases medias, medias, bajas, bajas. Es muy duro. Imaginarse entonces, entonces entra en la arena personal. Todos dicen, no, mejor no entren allí, porque eso es una pelea en el barro. Bueno, a él no le queda alternativa. A Boric se le abrió el mundo. Le ha salido todo en un par de meses. Hoy día está incluso en el sin hacer mucho y avanza y avanza tranquilamente. Y entonces él entiende que tiene que salir a jugar, ya no del 10 creador, ya no tiene que jugar del 9 que hace gole. Tiene que salir a jugar hoy día a Chiqui Chavarría y lo hace bien también. Estamos revisando el comienzo de este encuentro junto a la cosa nuestra que tratamos de hacer con frecuencia una vez al mes, aunque creo que ha dicho otra cosa, lo que finalmente es una prevención donde usted a través de las redes sociales tendrá mucho que decir. Pero también revisamos al menos tres personajes que están ahí en la palestra y que se merecen un análisis especial.